Bienvenidos a una nueva emisión de Magas y Mujer, acompáñenme estos 30 minutos porque tenemos un programa increíble. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que cuidan mi imagen. Esta semana miren lo que es el cambio de look, súper cortito el cabello, ¿ustedes querían que yo me cortara? Bueno, pues bien, Norma Belfiore cortó un montón, Rochi hizo un tratamiento de Kerastase increíble, quedó el cabello, muchísimas gracias. Las manos, como siempre, de Coguñas, un beso enorme a Lorena y todo su staff. Y ahora les muestro un conjunto Primavera 2018, Verano 2019 de Adriana Constantini. Un palazo con un calce divino, esta blusa, miren lo que es, un moño tiene ahí al costado, los hombros al descubierto, todo blanco y negro y hasta el collar pertenece a su colección. ¿Dónde encuentran este equipo? En Bridge. Bridge está ubicado en la calle Rawson, 1, 2, 3, 4. Magas y Mujer comienza de esta manera.